¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? ¿Qué bueno que nos acompañan? Qué gusto estar con todos ustedes aquí en un nuevo video aquí en Fútbol con Cerebro en este, como en todos ustedes saben que Fútbol con Cerebro Chivas es nuestra prioridad y por ello hablamos del Club Deportivo Guadalajara en pues el 90 y tantos por ciento de nuestros videos es el contenido que generamos para ustedes todo lo que no tiene que ver o que tiene que ver con otros temas de la Liga MX Fútbol con Cerebro los maneja en Fútbol con Cerebro en Corto así que de eso también también vale la pena aclararlo con ustedes e invitarlos a que estén al pendiente no solamente de este canal sino también de nuestro otro canal Fútbol con Cerebro en Corto donde hablamos del resto de la Liga MX en este vamos a platicar un poco del tema de Víctor Guzmán, ya sé que se ha hablado mucho del Pocho como refuerzo del Guadalajara su llegada, pero vale la pena de repente también revisar en dónde lo vamos a ver en qué posiciones lo vamos a ver a a Víctor Guzmán salvo el punto de vista mejor y la mejor opinión y definición por parte del el propio técnico Belko Paunovic ¿no? Chivas tendrá en sus filas un jugador que le puede ayudar por distintas zonas del campo de eso vamos a platicar y lo vamos a escuchar también al propio Víctor Guzmán dónde se siente mejor él dónde podría sentirse mejor en este cuadro rojo y blanco de esto y más los invitamos a quedarse con nosotros hasta el final de este video bienvenidos esto es Fútbol con Cerebro antes que otra cosa y también lo olvidaba gracias a todos por sus likes por sus comentarios por suscribirse por activar las notificaciones y por compartir este contenido un abrazo para todos gracias por acompañarnos siempre aquí en Fútbol con Cerebro es para nosotros un privilegio contar con todos ustedes que vengan aquí al canal que nos acompañen que le den un click que nos dejen sus likes que nos dejen sus comentarios que se sigan suscribiendo ya a final del 22 llegamos a los 23 mil suscriptores con la ayuda de ustedes y con el favor de su compañía queremos alcanzar mucho mucho más todavía aquí en este canal bueno Fútbol con Cerebro Fichajes uno de los que se dio en los últimos días fue la llegada de Víctor Guzmán del Club Deportivo Guadalajara donde le pudiera ayudar más al rebaño sagrado evidentemente un jugador con sus características donde mejor se va a sentir es en la zona de mitad de la cancha pero que tal que el propio Víctor Guzmán explique donde pudiera ayudarle más a Chivas de cara a este próximo torneo 2023 el clausuro 2023 donde ya lo empezamos a ver ya comenzamos a ver algunas de sus virtudes algo de su fútbol donde le va a ayudar más a Chivas Víctor Guzmán el pocho revivamos un poco de la plática que sostuvimos con él hace un par de días y donde él dice donde me puedo sentir mejor no olvidemos antes de escucharlo que ya debutó jugando como interior vamos a ver si es ahí donde lo va a dejar el Copaunovic o si lo colocará en otra zona del campo de juego escuchemos al propio Víctor Guzmán que opina él donde cree que pueda ayudar más dentro del terreno de juego a este equipo no he platicado nada como te lo dije también con los compañeros les tocó salir allá a Monterrey a jugar contra Tigre se atravesaron las fiestas navideñas no he tenido esa oportunidad pero ahora sí que donde él me necesite donde donde él vea que puedo aportar y que puede ser lo mejor tanto para mí y tanto para mis compañeros que siempre sea para sumar pues ahí tendré que jugar ya conozco todas las posiciones ya he jugado y en la que yo me siento más cómodo pues es siendo volante ¿no? este adelante de los contenciones porque también tengo tengo esa como ese plus que 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 llego a llego al área y y por eso he metido muchos goles para ser en uno de mis posiciones pero te digo al rato que ya que nos toque platicar con con el profe será lo lo que sea mejor para para la institución pues y también porque si nos va bien a todos pues vamos a empezar a sobresalir cada uno digo donde él me necesite igual tener que jugar ya revisábamos amigos lo que dijo el propio Víctor Guzmán donde se puede sentir mejor donde él siente que aporta más donde él se siente mucho más cómodo dentro del terreno de juego si su ingreso implicaría con base en lo que él comenta modificar la zona de mitad de cancha reestructurar el once yo no creo que 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 Chivas sea un equipo que deba readaptarse o reacomodarse a su esquema solo por la llegada de un solo jugador me parece que no va por ahí ya lo veremos más adelante con con cuando el propio técnico aclare sus dudas y y nos deje conocer cuál es su pensamiento hacia dónde va pero que les parece si revisamos en el pizarrón dónde pudiera ayudar Víctor Guzmán a ver amigos donde es donde creemos Víctor Guzmán pudiera ayudarle más a Guadalajara después de lo que ya escuchábamos hace hace unos minutos en la en la plática que les compartíamos eh Víctor Guzmán seguramente este es el parado habitual que estaremos viendo con Guadalajara una línea de cuadros en el fondo con tensión un recuperador que habitualmente pues no se ve de otra forma según lo que presenta Paunovic seguramente seguirá siendo Sergio Flores que en el partido contra Cruz Azul se pegaron un baile sobre todo en el primer gol y la alternativa pudiera ser Petrán y Guzmán aquí es en la zona donde lo vimos entrar en el campo en el partido contra Cruz Azul de hecho él pues estaba circulando más por este sector más en una posición como de interior el interior tiene la obligación y la responsabilidad de generar fútbol desde aquí hacia el frente tirarse al costado y ayudar en la recuperación cuando este haga este tipo de funciones o tenga que encarar o se meta a esta zona del campo o bien entrar por esta zona eh y también ayudando a defender desde este sector ¿no? sabemos que Víctor Guzmán es un jugador con la capacidad de ir y venir por toda esta zona del campo y aparecer por sorpresa dentro del área otra de las alternativas no se trata de hacerle la chamba al técnico ni de mucho menos sugerirle o decirle que es lo que tenga que hacer porque el propio Pauno tiene una gran capacidad y ya lo ha demostrado eh pensar por qué no en que Chivas pudiera jugar con un 4-1 4-1 que también lo ha mostrado en algunos en algunos momentos ¿no? aunque ello vaya no sé si necesariamente en contra de la de la forma de pensamiento de técnico que quiere habitualmente tener la mayor cantidad de jugadores en campo rival lo hemos visto pasó en el partido contra Mazatlan inclusive atacando hasta con cuando están los laterales cuando pasan los laterales al ataque por estos sectores llegamos a ver hasta 6 o 7 jugadores de Chivas en campo rival aquí es donde Víctor Guzmán también tiene una mayor capacidad de aparecer en segunda línea o por qué no pensar también en que Chivas pudiera jugar por qué no desde una perspectiva de un 4-2 3-1 y Guzmán verlo en este sector del campo verlo aquí Alexis Vega por acá Alvarado cuando esté y en la contención Beltrán junto con con la Morsa Flores cuando el equipo necesite estar mejor parado aquí en este sector del campo entre rivales que le ganen muy bien la zona de la mitad de la cancha que puedan competir desde ese sector pero también con hombres importantes al ataque y arriba bueno pues ya ya será cuestión del técnico si estará Ormeño si estará Ríos cuando esté en forma física si estará Puente en fin eso será ya labor del técnico estas son las posibilidades donde vemos a Víctor Guzmán ayudándole más al equipo del Guadalajara ustedes qué opinan qué les pareció amigos déjenos su punto de vista déjenos sus comentarios aquí en la parte de abajo como siempre es bien importante para nosotros gracias a todos muchas gracias por su colaboración por apoyarnos por ayudarnos a crecer suscríbanse a este canal si les gusta este video o más como este tipo de análisis déjenos sus comentarios y hacemos un poco más de este tipo de pues trabajos especiales digamoslo de esa manera un abrazo para todos pásenla bien y gracias por habernos acompañado hasta el final en este video saludos a todos gracias por sus likes por sus comentarios por sus suscribirse por activar las notificaciones y por compartir este contenido un abrazo para todos que este inicio de año siga tratándolos de manera excelente un abrazo y felices fiestas gracias por estar siempre pendiente de los contenidos un abrazo saludos y Gracias.